bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este viernes con ese que nos enfocamos a la asesoría educativa y hemos tomado el tema de derivación lo cual lo llevamos por ciertas etapas para que sea más comprensible en el vídeo anterior nos enfocamos a los teoremas básicos este para poder hacer uso de los procesos tanto de suma división cuando se está elevado a un exponente en el caso de la derivación el día de ahora vamos a enfocarnos a lo que es la derivación en funciones implícitas le llamamos implícita aquí a donde una función no no está necesariamente despejada en forma de ella o sea por ejemplo x 4 y igual 7 es una función de tipo implícita y esta hay una estructura sencilla para poder hacer su derivación es el que vamos a la pizarra para poder ver algunos casos sencillos vamos a compartir en este momento bueno derivada de funciones implícitas decíamos que una una función implícita es aquella que no necesariamente está despejada de forma directa por la variable y sino que si se fijan las variables están en un lado no están despejadas en función de una variable esa quizás en la verdadera explicación entonces está lo que se hace que se derivan de forma independiente esa es la manera de cómo tratar este tipo de función entonces vamos a ver un caso o incluso este caso podríamos tomarlo como la idea es que podamos hacer una interpretación de la derivada para cada uno de los elementos para poder entender esto y que quisiéramos derivar esto por ejemplo sacar la primera derivada de esta función implícita vamos a derivar la función por ejemplo los elementos del lado izquierdo con respecto a equis si lo estamos haciendo con respecto a equis eso hay que aclararlo también y la derivada del otro elemento que está después del del igual siempre con respecto a equis esto es como hacer una derivada cada uno de los elementos quedaría la derivada de 3x con respecto a equis con respecto a equis la derivada derivada te doy con respecto a equis y eso es igual a la derivada de 4 con respecto a equis entonces hay que derivar de manera puntual cada una de ellas por ejemplo la derivada de 3x con respecto a equis es igual a 3 y quizá al cuadrado y recuerda perdón 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 yo estoy pensando en interacción al derivar 3x lo que hacíamos es que al exponente se le resta 1 y el exponente pasa pasa acá como elemento si se vienen como es 3x es como que tuviera arriba un 1 entonces a ese 1 lo voy a quitar el 1 y ese 1 va a pasar a bajar aquí como va a ser multiplicado ya menos la derivada de 2y con respecto a x esto como que tuviéramos la derivada de sacamos al 2 porque no lo podemos hacer porque y no tiene no tiene generación entonces lo que vamos a hacer es sacar al 2 y vamos a dejar la derivada de y respecto a x que es lo que al final queremos conocer y eso va a ser igual a la derivada de 4 con respecto a x la derivada de una constante si se acuerdan eso era 0 esto es como que tuviera x a la 0 ¿se acuerdan? y x a la 0 porque 1 menos 1 es igual a 1 entonces 1 por 3 es 3 entonces va a quedar que 3 menos 2 de y de x pasamos el 3 para acá se va a quedar menos 2 de y de x es igual a menos 3 quitamos los signos este 2 estamos obligando a pasar a dividir entonces va a quedar que la derivada de y respecto a x es igual a 3 medios y con eso terminamos este veamos otro ejemplo para que vean que fácil es analizar este tipo de casos por derivación implícita veamos otro caso vamos a plantear lo que quizás sea un poquito un poquito más más complicado eso nos va a generar quizás un poquito más de competencia a la hora de saber veamos esto también dice x cuadrado y es menos x y cuadrado una ecuación cualquiera más y cuadrado es igual a 7 entonces haríamos entonces la derivada de cada uno de los elementos que acompañan acá con respecto a x menos la derivada de x y cuadrado con respecto a x más la derivada de x y cuadrado de y cuadrado con respecto a x es igual a la derivada de 7 con respecto a x vale en el primer caso si derivamos nos quedaría 2xy más en el otro caso quedaría x cuadrado y quedaría de y de x porque no lo podemos derivar queda en función de x menos vamos sucedería lo mismo acá vean lo digo que luego ponen entre paréntesis o entre corchetes porque esta operación me va a faltar la derivada de x por y cuadrado entonces la derivada de x es 1 por y cuadrado más 2y perdón 2x porque el 2 lo vamos a bajar del exponente que está acá sería 2x sería 2x y por la derivada de y cuadrado con respecto a x así ya nos va agarrando forma más la derivada de esto es 2y por la derivada de y cuadrado con respecto a x y es igual a la derivada de 7 con respecto a x entonces observemos lo siguiente los que tienen de y de x que son 3 eso lo vamos a dejar entonces en este momento vamos a vamos a quitar este quedaría acá 2xy más x cuadrado de y de x menos y cuadrado menos 2xy de y de x más 2y de y de x y ese es igual a 0 entonces vamos a trasladar al otro lado vean por ejemplo 2xy y menos y y en un lado va a quedar los que tienen de y de x quedaría aquí puedo sacar de una sola de factor común que hace que va a ser de y de x miren de los tres que habíamos marcado entonces va a quedar de y de x de quien de x cuadrado de y deft y de 2y y eso es igual nos traemos en y cuadrado el negativo pasa positivo otra vez igual y nos tenemos el menos 2 aquí ya tenemos una parte y ahora esto que estamos indicando lo podemos pasar a dividir entonces va a quedar va a quedar dy de x se es igual a y al cuadrado menos 12xy y eso dividido entre x cuadrado menos 2xy más 2y y aquí tenemos ya la derivación en este ejemplo terminamos lo de la sesión de este día de grabar de demostrar perdón la pizarra ahora ya con esto ya podemos realizar bueno pudieron ver a esta es una metodología de lo que son ecuaciones implícitas o funciones implícitas y a partir de esto este poder aplicar los teoremas que ya habíamos visto y poder resolver despejando de una manera ya al final de todo el proceso en función de llevar los ejemplos que vimos hemos derivado con respecto a equipo recuerde que eso se aplica si fuera con respecto ayer no había ningún problema el proceso sería el mismo así que muchas gracias por aquellos que nos han acompañado en todo el vídeo recuerde que esto es para generar competencias en temas educativos si les gusta el vídeo por favor darle like no olviden suscribirse por favor y compártanlo para que esto llegue a más personas que conozcan todo lo que estamos haciendo como canal ph no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones del vídeo que estamos compartiendo los días miércoles jueves viernes para este caso sábado y domingo eso él lo estamos buscando como cubrir un poco más sobre temas generales que yo sé que les puede servir en su desarrollo profesional o en el desarrollo empresarial y educativo así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y